Ahora sí, estamos en vivo y en directo, mujeres del futuro, qué rico, bravo, llegó la mujer del futuro, mujeres, hoy estamos celebrando, salud, aquí se celebra con agua. Ahora, estamos celebrando que hoy ya es el día 45 del reto de 45 días, donde nos hicimos durante estos 45 días la pregunta de cómo ser una mujer productiva, obviamente hubo un desarrollo durante esos 45 días, pero hoy hay una frase que me encanta y es el cerebro aprende con el ejemplo. Y hoy tenemos a Ada Isadora Cardona que estuvo durante los 45 días y pues me gustaría saber cuál fue el antes del reto de esta pregunta que nos hicimos, cómo ser una mujer productiva y cuál fue el después de este reto para que todas estas mujeres del futuro no solamente vean que fui yo la que hice el reto, sino que detrás aplicaste obviamente toda la información y hay un resultado, pero ya soy todo oídos. Así que muchas gracias Ada, de verdad te agradezco muchísimo por estar aquí conmigo. No, a ti muchísimas gracias Imelda por invitarme y por poder contar mi testimonio a todas las mujeres que ven tu programa. Bueno, cuando empezó el reto, pues yo ya tengo como dos años sabáticos más o menos en los que estaba sin trabajar, sin tener alguna actividad, más que el trabajo de ama de casa. En muchas ocasiones sí me llegaba a sentir deprimida porque decía, bueno, pues es que no estoy haciendo nada, no estoy produciendo. Me sentía totalmente improductiva. Entonces, con el paso del tiempo, los coach que he tomado contigo, los talleres, he ido cambiando esa percepción. Sí, me escucho bien, perdón. Sí, te escuchas perfecto. Gracias. He ido cambiando esa percepción respecto a la productividad. Por ejemplo, en estos días les mandé al grupo que hice un ejercicio justamente de ponderar con un valor cada una de las actividades que realizo yo en mi casa para darme cuenta de que aunque sea ama de casa, aunque esté en el hogar, aunque esté en el hogar, también produzco y que también hago mis aportaciones al hogar. Mira que ese tema es un cambio de percepción. O sea que antes, digamos, de ver la información de lo que es ser productiva, pensabas que no eras productiva porque eras ama de casa. Es correcto. Entonces, ah, oh, mira, punto importante. Contanos un poquito acerca de ese ejercicio que me encantó, que me encantó, que fue tu idea de valorar. Entonces, le hiciste una valoración a tu trabajo como mujer. Es correcto. Ama de casa. Sí, fue así como que, a ver, soy mujer, soy ama de casa y anteriormente sí pensaba como un, pues es que yo no estoy aportando nada a la casa, me sentía improductiva, me sentía inútil, es la palabra con la que me describiría en esos pensamientos o en ese momento. Entonces, me senté y dije, a ver, ¿qué actividades tengo yo en la casa? Barro, trapeo, lago, plancho, lago de psicóloga, de doctora, etcétera, etcétera. Entonces, dije, voy a poner un valor de cuánto costaría si yo contratara a alguien más para que viniera e hiciera esos servicios en mi hogar. Entonces, me puse como a hacer mi checklist de lo que hago, a ponerle un valor a cada una de las actividades que hago, y guau, cuál es mi sorpresa, que la suma total de esto me daba alrededor de 20.000 mexicanos. Exacto. Te iba a preguntar, yo vi que más o menos, como para poner números redondos, te di una cifra de 20.000 pesos mexicanos en dólares. Entonces, ¿cuánto es eso? A dos dólares, a 20 dólares, a 20.000. Sí, serían creo que como 100 dólares, ¿no? Ok. Aprox. Ok. 100 dólares porque es a 20 pesos, ¿cierto? Mexicanos. Es correcto. Entonces, sería tu trabajo. No, mentira, mil dólares. Mil dólares. Sí. Guau. Qué diferencia. Sí, ¿verdad? Un cerito más. Y entonces, te sentías inútil. O sea, es como si fuera una programación de que las mujeres que somos amas de casa, porque yo también soy ama de casa. O sea, yo hago mi trabajo este, pero yo soy ama de casa. Cocino, lavo, plancho, arreglo el baño. Mejor dicho, hago de todo. Entonces, antes, tú hacías eso mismo, pero no lo valorabas. Claro, porque lo veía más como la típica obligación que tiene una mujer en casa, pero sí valoraba. Oh, my God. Entonces, fue cuando dije, no, a ver, espérate, es que mi trabajo también tiene que tener un valor y no, no es justo que yo me sienta improductiva. Cuando termina el día y estoy rendida y estoy cansada y digo, es que está peor, como si estuviera yendo ocho horas a una oficina, porque aquí no trabajo ocho horas, aquí trabajo doce o más. Entonces, por eso fue que dije, no, necesito poner un alto, necesito empezar a valorar lo que hago y a revalorarme a mí misma. Pero todo esto yo no lo veía antes de los talleres, antes del reto. Ajá. Entonces, con el conocimiento que fui aprendiendo y que fui adquiriendo en el reto y pues en los coach contigo, empecé a darme cuenta que hay muchos programas que vienen de mi pasado y no solo de mi pasado, ahora sí que son del colectivo, en el que se cree que lo que la mujer hace en el hogar no vale, pero se tiene que hacer y alguien lo tiene que hacer. Y como no aporta económicamente el dinero. No tiene ni voz ni voto. No tiene ni voz ni voto. Señora, ayúdame, ilumíname para que estas mujeres salgamos de esta cárcel mental, porque realmente, ay, Isadora, tan linda, te agradezco tanto de verdad ese, digamos, esa vivencia, porque a veces no lo decimos. O sea, nosotros no expresamos ese de me siento inútil, con una trapeadora y que inutilidad. Cocino, inútil. No, y luego hay un dicho que no sé si sea en todo el mundo, pero en México se ha utilizado mucho el dicho que dice que la mujer como la escopeta cargada y en la esquina con la escoba. Entonces, así como que, a ver, mentalidad del mexicano o del ser humano, pues no, el trabajo que se hace en el lugar muchas veces es más pesado, porque como te lo dije al principio, o sea, no solamente eres ama de casa, cocinera, lavandera. También la haces de niñera cuando tienes niños, la haces de doctora, la haces de psicóloga, la haces de maestra. Son muchas las actividades que tienes y es importante que valoremos nuestras actividades y cada una de las cosas que hacemos para no llegar a sentirnos frustradas, improductivas, inútiles, pues porque es muy valioso lo que hacemos en casa. Imagínate, con mayor razón, las mujeres que hacen todo esto de persona más de casa y que además tienen que salir a trabajar a una oficina con un horario estricto, entonces todavía duplica el esfuerzo. Claro, entonces, digamos, mujer productiva no necesariamente es la que entrega dinero en la casa. Es correcto, porque puedes entregar tu trabajo de manera económica, ahora sí que billete tras billete o en especie. Exacto. Y al final, pues es trabajo. Exacto, yo creo que, mira, y eso es lo que nosotros miramos, por ejemplo, en el sistema educativo de la Escuela Cuántica Mías, entra la mujer del pasado con una programación que es, me siento inútil, frustrada, porque no hago sino limpiar un trapito y con barriendo todo el día. ¿Cierto? Que será común. Cierto. Y que no te rinde el día, de pilón. Y no te rinde el día. Y uno dice, ¿y la agenda cómo vas? No, es que yo no tengo agenda. ¿Para qué agenda? Cuando realmente la agenda de una ama de casa es más cargada que la agenda de la empresaria que está en la empresa. Sí. Y no saben qué pasa en la casa. Es totalmente cierto. Entonces. Yo llevo mi agenda. Por favor, ¿me puedes hablar un poquito de esa agenda? Yo sé que no tenemos mucho tiempo y que obviamente, pero para ya, digamos, cerrar este pedacito es, la mujer del pasado tenía en su mentalidad. Si me puedes como hacer ese, en un resumencito o palabra, la mujer del pasado, lo que te escuché, ama de casa sentirme inútil. Entonces, ¿cansada, frustrada y sin agenda? Sí, cansada, frustrada y sin agenda. Con los talleres y con los retos que he empezado contigo, entendí la importancia de tener una agenda, porque también durante el día vas metiéndole a tu cerebro la idea de, ok, momento, espera, si tenemos mucho que hacer y si somos útiles y si somos productivas. Entonces, en la agenda empecé también a separar lo que son actividades, no solo lo que es casa, sino los momentos, ¿cómo decirlo? Como los momentos personales. En mi caso, en mi caso, por ejemplo, es el ejercicio físico, la oración, la meditación, que todas estas cosas también de repente ya ni las hacía, porque decía, ay, qué pereza, solo tengo que levantarme a barrar, a tapearse, a pudir y limpiar la casa. Pero después fue como, no, a ver, y mi espacio y mi, ahora sí que mi crecimiento personal. Entonces, empecé a estudiar en línea, porque sigo desde casa y ahorita con lo de la pandemia, pues mayormente todavía, ¿no? Entonces, empecé a estudiar cosas que quería en línea, por ejemplo, estoy estudiando dibujo, y pues me da mucha satisfacción hacerlo. Entonces, en la agenda, pues el ejercicio físico, la oración, el estudio, la meditación. O sea, perdóname para más o menos visualizar. Esa, esa, genial. Este, este método, ¿qué te acuerdas, Ada, cuando me decías, pero yo qué voy a agendar si yo no tengo trabajo? Sí, yo decía, pues es que qué voy a poner en la agenda si no te me encargo de la casa. Nada, no tiene sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, en el, en este bloque, en lo espiritual que lo acabaste de mencionar, entonces tú tienes una hora para leer la Biblia, para leerte un libro, y lo agendaste. Sí. Sí. El talento, entonces, el dibujo, estás estudiando dibujo, que a propósito de eso, les cuento, mujeres del futuro, que tenemos a Ada, es excelente diseñadora gráfica. Ojo ahí, póngale la, la firma Ada. Entonces, estás activando esta área de colores, que es el talento. Es correcto. Como diseñadora gráfica, porque te gusta mucho el dibujo. Sí. Ok, perfecto. Estás haciendo esta área, esta área, digamos, de color naranja, entonces ahí tenés tu agenda, el ejercicio, y te vas a caminar con la, con la perrita. Sí, y estoy haciendo gimnasia cerebral también, este, y ejercicios físicos, entonces, pues ya, ya, ya le agregué un poquito más. Ok, contanos qué más tenés en la agenda. En la agenda tengo, pues, lo del alimento espiritual, activación de talentos, ya dedico unos días a mínimo una llamada con mis amigos al tema de diversión. De diversión, o sea, el color amarillo. El color amarillo, es correcto. Ajá. En el tema de la generación de ingresos, también con el tema de los diseños, y me puse a investigar de qué forma podía generar, entonces ahorita ya estoy con el tema de, aprendí inversiones con Bitcoin, entonces estoy empezando con inversión en Bitcoin, y distribución de productos de limpieza, ya empecé así como que distribución de productos de limpieza, y distribución de productos medicinales, entonces pues ya, ya empecé también con esto otro, que no lo hacía. Qué emoción, entonces, digamoslo, poniéndolo como al sistema, está en este color verde que nosotros identificamos en el código de colores, como, y entonces te hago una pregunta, ¿cómo haces como mamá, perdón, como ama de casa, ama de casa, supongamos, organizas entonces el tiempo para hacer este rojo, es digamos las obligaciones? Es correcto. Entonces, ¿ya no lavas todo el día el trapito? No. Déjame, paro tantito para mostrarles un poquito. Ya no lavas todo el día el trapo. Ya no lavas todo el día el trapo. Decidí hacer como mi cronograma de actividades. Ok. En la cocina, donde tengo mi agenda de casa, donde tengo las actividades que son prácticamente actividades diarias, que es entender cámaras, lavar platos, recoger cocina, limpiar barras, sacar basura, barrer, trapear, y me acomodé los días de la semana que los voy a hacer. Perfecto. Los horarios de alimentos también, y qué horario me acomodo, por ejemplo, desayuno a las nueve, como a las trece, no a las nueve, todo justamente buscando tener como un mejor control y un mejor orden, pues en mi día a día. Claro. Y bueno, ahí de chismosa, pues, perdóname que me salió la chismosa. Te pregunto, la casa la veo muy organizada. Entonces, ya organizaste tu casa. Es que a veces tenemos un problema y es que si las mujeres trabajan en la calle, no hacen nada en la casa. Bueno, también se ha dicho mucho eso, pero ¿sabes qué? Algo que también aprendí contigo es que el tema de las madrugadas son muy, muy... Bócame ese tema. A ver, háblame de eso porque es el club de las, claro. Bueno, empecé justamente con el tema de madrugadas, en donde entendí que si controlas tus, ¿cómo es? Controla tus mañanas e impulsa tu vida. Que si controlas tu mañana y empiezas a utilizar ciertas, ciertas actividades matutinas para dedicarte tiempo a ti, como el tema de la meditación, el tema de la oración, el tema del estudio. Yo estoy estudiando inglés también. Ya tengo un mes que empecé a estudiarlo. Ok. Y la verdad es algo que tenía muchos años queriendo hacerlo y pues que no me daba el tiempo y no me alcanzaba el día para hacerlo. No, es que me acuerdo que hablamos un día, Ada, para madrugar y me dijiste, no. Yo no puedo porque si yo le me levanto a las cuatro de la mañana, mi cuerpo no da. Pregunto, ¿cómo hiciste, Ada, para cambiar esa información y lograr levantarte temprano? Mira, tuve una situación de salud con la que mi energía estaba completamente abajo por mucha pérdida de sangre. Entonces, no tenía fuerza y energía de hacer nada. Sin embargo, fue tema de decisión. Dije así como que, a ver, si continúo perdiendo energía, si continúo con esta mentalidad de, ay, es que no tengo fuerza, ay, es que no puedo hacer nada, ay, es que no vale de nada lo que yo hago, voy a terminar muriendo. Y así me voy a ir acabando poco a poco. Entonces, dije, necesito hacer un cambio en mi vida. ¿Y cómo? Haciéndole un cambio drástico en mi cerebro para que entienda que es momento de reactivarnos, para que entienda el cerebro que es momento de cambiar la percepción. Y lo hice voluntario y empecé como, ok, voy a empezar a madrugar. Y empecé, me programaba en la noche y mañana me voy a despertar a tal hora en la madrugada. Y me despertaba cinco minutitos antes de que sonara el despertador. Veía la hora y yo, ay, ya no me voy a dormir. Prendo la luz, me levanto, me lavo la cara, me sacudo. Los primeros cinco días en mi caso fueron los más fáciles. Ok. Como que me motivaba, me daba cuenta que me rendía más la mañana y el día en general. Aunque después me dormía temprano, me dormía a las nueve de la noche. Claro. Ya te toca obligada acostarte más temprano. Sí. Sin embargo, me daba cuenta que me rendía más el día que levantándome tarde y durmiéndome tarde. Exacto. Entonces dije, ok, me gustó esto. Y los primeros cinco días fueron muy fáciles porque como que mi cerebro luego, luego decía, es un cambio y me doy cuenta que me adapto muy fácil a los cambios, pero mantenerme es lo que me cuesta trabajo. Entonces ahí es donde entran los retos de María Emenda porque es lo que me ha ayudado justamente a mantenerme. Porque de repente digo, ay, no, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero hacer nada. Pero veo justamente tú como inspiración, la escuela como inspiración, mantenerse, mantenerse todos los días, o sea, durante 45 días, estar ahí al pie. Entonces es como, sí puedo, o sea, yo también puedo. Y eso me impulsa justamente a continuar. Y pues te presumo que ahorita ya cumplí el mes levantándome todos los días de madrugada. Ya tienes ahí que eso es lo que yo quisiera también, Ada, que todas entendiéramos que a mí me preguntan, María Emenda, pero ¿por qué 45 días? ¿Por qué no hacemos un reto de cinco días? Ahí es lo que tú dices. Los primeros cinco días te levantas y bacano. Y luego el reto se acaba, no hay acompañamiento porque todas nos estamos acompañando. Porque si yo no las tuviera a ustedes, honestamente, honestamente, Ada, yo pregunto, ¿a qué me levanto? Es que fíjate que esto me gusta de la escuela. Esto es un sentido. Es un sentido. Que en la escuela yo encuentro acompañamiento. Entonces no es como simplemente porque, porque tal vez pudiera decirse, no, pues es que es cuestión mía, nada más me programo y todos los días me voy a levantar a tal hora. O sea, sí, pero cuando encuentras un acompañamiento es como, es que ya no estoy sola. O sea, estoy acompañada, somos un grupo de mujeres. También hay algunos hombres, pero la mayoría somos mujeres, por eso somos las mujeres del futuro. Pero entonces te das cuenta de que hay muchas personas que están en la misma situación que tú y que juntos podemos salir adelante. Entonces a mí eso me impulsa y me inspira, la verdad. Porque mira, por ejemplo, ahorita yo no, obviamente no voy a decir los nombres porque si no está la persona, yo no voy a hablar. Juanita escribió, ¿a qué hora va a ser el testimonio? O sea, el ejemplo, yo le dije a las once de la mañana y ella me dijo, ah, pero yo estoy en Honduras, en una Juanita de Honduras, las nueve de la mañana. Y luego dice, pero yo tengo una condición, hay días que amanezco sin ganas de hacer nada. Ay, a esa Juanita yo la entiendo perfectamente porque a mí me pasó. Ajá. Entonces no necesariamente, por eso el reto es continuo, por eso el reto se termina, pero hay que continuar otro reto con otro tema. O sea, claro, casi que estos retos, hoy también me decía otra Juanita y me decía, pero ¿qué sentido tiene ese reto de reto en reto? O sea, ¿cuándo van a terminar? Es que ahora sí que... Supongamos que hoy terminamos. No te sientas graduada, por decir de alguna forma. Vamos a poner un ejemplo, Ada, yo sé que te tienes que retirar. Cuando tú tengas el horario, me dices, listo. Listo. Si no, es que esto es tan interesante. Usted me dice, me retiro en cinco minutos, ¿listo? Listo, de hecho me retiro en cinco minutos porque ya vi la hora. Ok, listo. Para no alargar este tema, que yo sé que aquí nos quedamos porque es muy interesante. Te hago una pregunta. Por ejemplo, hoy es el día 45 de 45 y estamos felices y comemos perdices. Y terminaste, Ada, bacano, te levantaste, tú hiciste, lograste el club de las cinco de la mañana, las madrugadoras. ¿Cómo fue? Con tus mañanas. Controla tus mañanas, controla tus vidas. Controla tus mañanas, controla tus días. Que se fue, digamos, como una afirmación que trabajaste en los días. Y bueno, listo. Logramos que Ada, la mujer que no tenía agenda, que se sentía inútil, que estaba acostada, que no tenía energía, que eres una brillante mujer, porque yo sé que tú eres una mujer con muchos talentos, los tenías guardados, los metiste debajo de la cama porque te dedicaste a ser ama de casa que creías que no tenía valor. Listo. Así es. Ok, ya. Salió la mujer productiva. Ya la mujer que se arregla, se viste y se peina. Sí. Listo. El reto se acaba. ¿Qué sigue? Un reto más. Ay, por favor. Un reto más porque, fíjate que he aprendido también que el cerebro es de retos. Exactamente. Entonces, se acaba este reto y si yo no decidiera tomar un reto más, es porque, contigo, por ejemplo, sería porque ya me puse otro reto, pero necesito estar reto. Con reto, con reto, con reto, porque al cerebro le gusta que lo estén retando constantemente. El cerebro, el cerebro es muy comodino, eso lo he aprendido. El cerebro cuando llega un momento en el que está en su estado de confort, si lo dejas allí, allí se queda. Pero si te pones a hacer retos y siempre a preguntarte como el, en lugar de, ay, es que no puedo, cambiarlo con un, ¿cómo sí puedo? El cerebro empieza a trabajar porque ya le pusiste un reto de, a ver, ¿cómo sí puedo hacer algo? Y empieza a trabajar. Si se acaba el reto, hoy de 45 días, ya, como dices tú, hacemos fiesta y todo. ¿Y mañana qué hacemos? ¿Y mañana qué hacer? Ya es como el cerebro. Ah, pues ya, ahora sí, a descansar y volvemos a la historia y a la rutina anterior. Total. En cambio, si a partir de mañana decimos, ok, me voy a unir a un nuevo reto, entonces el cerebro se pone activo nuevamente y así como que, a ver, ¿de qué va a tratar este reto en esta ocasión? ¿Ahora qué vamos a aprender? ¿Ahora qué vamos a hacer? Por eso me gusta la idea de ir reto con reto, con reto, con reto y gracias por la cuantita, gracias María Emelda por eso. Ay, tan bella. A mí me da una satisfacción muy grande, porque a veces uno se pregunta, ¿y para qué yo hago esto? ¿Qué sentido tiene? Levantame a las cuatro de la mañana, estar en este proceso. Pero cuando uno ve que una mujer se levanta y sale, y he notado que la mayoría de las mujeres que somos amas de casa, que trabajamos desde la casa, porque esto no está dirigido para la mujer que se levanta, se baña y se va para la empresa. Ese no es la mujer que entra a la escuela, porque obviamente... Porque de entrada a veces ni tiempo tienen. Ellas no tienen tiempo, ellas tienen otro estilo, y eso es para otro estilo de mujeres. Esta escuela es para la mujer que es ama de casa, que trabaja desde casa, porque la que trabaja por fuera no va a tener tiempo, y cuando llega a la casa a hacer sus cosas, pues va a hacer otra cosa. Entonces, digamos que esto sí está orientado a estas mujeres. Bueno, como yo sé que ya no tenemos más tiempo, entonces, el próximo reto... La pregunta es, es importante lo que acabaste de decir. No importa si es conmigo o no es conmigo, para que eso también quede claro. O sea, no es que la gente... Ah, otro reto, entonces tengo que entrar con María Imelda. Sí, porque incluso yo cuando llegué con María Imelda, yo llegué invitada por una familiar que ya se graduó y ya continuó su camino y ya está haciendo algo distinto. Claro, pero sí es como un... Gracias a que aprendí en la escuela cuántica, gracias a ese cambio de percepción que obtuve allí, pude dar este brinco y ahora estoy en otro ambiente, en otro espacio, con otra dinámica, y pues eso también ayuda. Claro, porque es muy importante, por ejemplo, ay, entonces vamos a hacer otro reto, entonces venga pesada, vamos a hacer el otro reto. O sea, no es una obligación que cuando se acaba un reto, al comenzar el nuevo, tengamos que estar otra vez pegaditas de la mano y juntas para siempre, porque creo que no es así y no me gustaría tampoco darle la percepción a todas las mujeres que se acaba un reto y tienen que entrar al siguiente y si no, se van a quedar. Sí, pero creo yo que sí es importante que algo que tú dices muy seguido en los talleres es que tu mejor activo eres tú, no lo recuerdo. La mejor inversión eres tú. La mejor inversión eres tú. Entonces, ok, ahorita estás invirtiendo tiempo en los retos gratuitos. Puedes invertir tiempo también justamente comprando un libro y ponerte a leer uno de los libros, que los de Mela son muy buenos, se los recomiendo. Y también puedes invertir tiempo en un nuevo reto, en tu educación definitivamente, o sea, ahora sí que vacía tus bolsillos en tu cerebro, y tu cerebro se encargará de llenar tus bolsillos. Ok, entonces es muy importante esa perspectiva para que también digan, listo, yo termino un reto, ahora quiero seguir, en mi caso, obviamente esto es lo que, el reto de la estrategia que me ha ayudado a nivel personal de, digamos, de crear más libros, y precisamente, Ada, este va a ser el próximo reto mío, personal, es que este libro esté en Amazon. Entonces, el próximo reto se llama Cómo romper maldiciones generacionales, basado en este libro, y las personas que ingresen al reto y participen durante los 45 días, el libro ya está escrito, pero necesito maquetarlo, imprimirlo. Entonces, una de las cosas que quiero trabajar es que aquí en el libro esté el nombre de las personas que participen en este siguiente reto. Yo estoy en el reto. Ajá, entonces, ya el libro ya va a estar, el libro ya va a estar en Amazon, el libro ya va a estar en este papel, así, entonces, que aquí, así como, digamos, en este, en la dedicatoria, o en la parte de la... De los agradecimientos. De los agradecimientos, entonces, aquí, este, el nombre de las personas que van a participar en el siguiente reto, ¿cierto? Uy, qué bacano. ¿Cierto? Sí. Ese, ese está, y este librito también me va a quedar muy, no me va a quedar, no, ya está prácticamente procesado, entonces, bueno, esa es la estrategia de los retos. Bueno, entonces, Ada, te agradezco muchísimo, me gustaría que le dieras, no sé, qué le quieres decir a todas estas mujeres, en especial a esta Juanita, que dice, pero yo tengo una condición, hoy, hay días que amanezco sin ganas de hacer nada, y hay muchas mujeres, tengo otra que me dice, María Inmeda, pero es que yo tengo, aquí me están escribiendo, me dicen, si no tienes ganas de hacer nada, otra me dice, es que yo no tengo tiempo, o sea, la mayoría de las mujeres estamos sufriendo por falta de tiempo, entonces, ya para, ¿qué les diría? No sé. ¿Qué les diría? Mujeres, no están solas, Juanitas, habemos muchas allá afuera, y un día a la vez, una recomendación muy importante es, escribe lo que deseas hacer cada día, y muchas veces también lo ha mencionado Inmeda, si tuvieras una varita mágica, y pudieras pedir un deseo, cualquiera que este fuere, ¿cuál sería? Y escríbalo, entonces, no te mortifiques, ni te preocupes de que, ay, es que nunca tengo ganas de hacer nada, no pienses en el mañana, preocúpate ahorita por el presente, porque lo que hagas en tu presente creará a tu mujer del futuro, entonces, preocúpate por hoy, si hoy puedes cambiar tu percepción y decir, hoy me voy a levantar, hoy voy a ver el reto, hoy voy a ser feliz, hoy elijo tener la intención de estar contenta, hoy elijo tener la intención de estar activa, lo haces por hoy, y mañana ya será otro día, y tal vez mañana tengas la intención de repetir lo del día anterior, según cómo te hayas sentido. No dejen de ver los retos de Marimeta, porque la verdad es que sí funcionan, y yo soy una mujer agradecida por ello, porque cuando yo llegué aquí, sinceramente yo estaba extremadamente deprimida, me sentía completamente inútil, y he aprendido a conocer el valor que tengo como ser humano, el valor que tengo como una mujer próspera y productiva también, entonces, pues, no dejen de continuar con los retos, y muchas gracias Marimeta por la oportunidad. Ay, tan hermosa, divina, preciosa, I love you so much, y muchas gracias, espero que obviamente continuemos en el reto, ese es el deseo de todo ser humano, juntas para la eternidad, porque es un deseo humano querer estar juntas, pero no necesariamente ese sería el camino, ya cada una tiene una decisión, pero sí me encantaría que estuviera en el próximo. Mientras Dios nos preste vida, seguiremos por aquí. Tan hermosa, bueno, muchas gracias, y bueno, todas ustedes quedan cordialmente invitadas al próximo reto, quiero decirles que el próximo reto, como estoy organizando, y van a ver algunos cambios, no es mañana que empezamos, entonces les voy a poner como algo de, espérenme un momentico, que tengo que reevaluar algunas cosas, entonces yo les estoy pasando la información de cuando empiece el próximo reto. Bueno, que estén muy bien. Estamos al pendiente. Muchas gracias, mujeres, saliós a todas. Chao. Que estén bien. Bye. Bye. Bye.